Yo no estoy listo para que esta niña comience a estudiar ¿Por qué? Porque hay muchos niños malos por culpa de sus papás Entonces a la primera que a mí me llamen y me digan Señora Suárez un compañerito de lana le jaló el cabello y le hizo llorar Yo voy para esa escuela y quemo esa va...